Bueno, está con nosotros una gran presentadora de diferentes medios de comunicación, porque ha estado en televisión, ha estado en radio. La estaba siguiendo hace un tiempo en un programa de radio en la 97.7, me parece, junto a Carlos Salmanza. Era un programa muy divertido que se estaba haciendo, tenía en lugar de noche, pero luego le perdí el hilo. Creo que ya está fuera del aire, me parece. Pero además de su talento, que es innato, que es natural, tiene pedigrismen. ¿Por qué? Porque su tío es el hombre que revolucionó la televisión en República Dominicana y al que todos queremos y respetamos, sobre todo eso, respetamos por su gran talento. Pero además de eso, su padre fue el primer, el primer profesional de la conducta que verdaderamente empezó a transmitir cuál es la verdadera condición dominicana. Cuál es, digamos que sentó en un diván a la sociedad dominicana. Digo que fue el primer psiquiatra realmente que pudo hacer eso. Y hablamos de Don Máximo Veras Goico. Entonces, señores, nos acompaña, ya ustedes podrán ver, ¿no? Más o menos, que es Ivón Veras, que está aquí con nosotros, que nos va a hablar de muchísimas cosas y de nuevos proyectos por estas lides, por estas redes. Permíteme antes de decir, porque te faltaron muchas cosas y no es por... Pero espérame, 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 espérame. Pero es que yo tuve que editar. ¡Ay, cuántas lisonjas! Espérame, espérame, porque esto se puede quedar un poco. Pero ya está bueno, esto es la quinta pata, ¿eh? Pero espérame, no es por la ver, ni por mucho menos, pero... No, es por eso mismo. La presencia de esta señora, de esta señora, miren, asistente de producción, conductora, reportera en la calle, de noche. Ah, bueno. Oigan eso, y a lo que me fascina, me fascinó, y no lo he escuchado, arpista, señores, nadie lo sabe, ustedes creo, aprendió arpa, arpa, que eso no lo hace cualquiera. Y actriz de teatro. Pero espérame, por eso quería continuarlo, porque Edwin se quedó corto, y es impresionante la capacidad que ha tenido Ivón, sobre todo con el arpa. Dejó de la arpa porque creo que no había como 50 mil o 60 mil dólares para comprar un arpa, que no lo tiene cualquiera. Sí, mi papá me dijo que por qué no estudié tambor, aguira o acordeón. Pero para que ustedes se den cuenta, desde producción, asistente de producción, hasta arpista, o sea, eso quería solamente aportar un poquito. Ivón, lo que quiere saber mucha gente, actualmente estás alejada de los medios, pero ¿qué estás haciendo? ¿En qué trabajas? Bueno, gracias por invitarme, aquí me siento muy a gusto. Hace 12 años ya que soy parte importante del equipo de comunicaciones y prensa de INAPA. Ok. Estoy trabajando por carrera, dicho sea de paso, ¿verdad? Lo digo y lo especifico porque, bueno, sabemos que en las instituciones del Estado hay mucha gente que entra por política o porque está con un determinado tipo de partido, o de lo que sea, no es mi caso, aunque uno puede tener sus preferencias políticas en un momento dado a la hora de votar, cosa que yo no ejerzo la política, pero sí me siento muy a gusto ahí trabajando y sobre todo con Wellington, que está haciendo una magnífica labor. Y me consta, o sea, no es que Lizón Has para Wellington, porque yo estoy trabajando ahí. Si no, simplemente no lo dijera, pero sí está haciendo un muy buen trabajo. ¿Tú entraste ahora? No, yo tengo 12 años. Eso es bueno que lo digas. Sí, 12 años. Ah, 12 años. Lo dije, 12 años, sí, sí, voy a cumplir 12 años ahora en este año. ¿La funcionaria de carrera del Estado? No, funcionaria no, yo soy una empleada. Bueno. Funcionario es otra cosa, me hubieran quitado. Empleada de carrera. Empleada de carrera. De carrera, exacto. Empleada de carrera. Pero si hubiera sido funcionario hace rato. De una vez. Uy, muchachos. No, ya hubiese estado en primera plana ahí. También, no, no, pero nada que ver. O sea, trabajo en relaciones públicas, comunicaciones, prensa y cosas así, que tienen que ver con lo que es mi trabajo y con lo que yo estudié. Yo hice psicología clínica primero, pero después hice comunicaciones y publicidad. Me faltó esa psicología. De ahí fue que entonces entré en lo de la televisión y mi papá me puso histérico. Exacto. Hablanos de eso, porque hemos sabido que tu papá nunca como que estuvo de acuerdo que estuvieras en televisión. Al principio no, aunque se dio cuenta que desde pequeña yo tenía como esa, como la facilidad de comunicación, y eso es de familia. Sí, claro. Desde mi tío, Carlos Rafael Goyco Morales, que tenía un lenguaje cervantino y decía que quería el néctar cristalino de los dioses y era un vaso de agua. Era un vaso de agua. Sí, entonces, aparte de que en nuestra familia siempre, por ejemplo, el juego familiar de los domingos después de comida en casa de mi abuela era escravo. Entonces, uno aprendió a hacer crucigrama desde chiquito, con un Larousse al lado, un diccionario de antónimos y sinónimos. Si íbamos a hablar, teníamos que hablar bien. Bájame la toalla y no. Tráeme la toalla. Se dice toalla. O sea, era así, aparte de que el temperamento de uno es así, o sea, de comunicador. Y papi nunca estuvo muy de acuerdo con que al principio, con que me metiera como a trabajar los domingos en la producción del gordo. Yo era de las asistentes de producción que cogía pela. Tío Freddy me dijo, ¿tú quieres trabajar los domingos? Porque yo estaba en la universidad. Sí. En la semana. Pues ven que yo te voy a pagar tu chelito, pero es a coger pela, no es a figurar. Mira, muchachos, yo salía de ahí a las ocho de la noche, lista y servida, que me decían, bueno, vamos a comer pizza, yo con 18, 19 años, vamos para el cine. Cine, acostarme. Pero aprendí a trabajar desde muy joven. Y eso es chulo. Tú empezaste en la producción, detrás de cámaras. En producción, asistente de producción. Bueno, el charro lo dijo. Sí. ¿Y en qué momento y cómo se dio el hecho de que ya pasara frente a las cámaras? Eso fue una casualidad. A Léa Sechepa, en nuestro argot dominicano. Milton Peláez, que en paz descanse, una vez que yo estaba trabajando en producción con él, junto con Minerva del Risco, la hija de René del Risco, que éramos compañeras de producción en esa época. Yo estaba muy pequeña, ¿eh? Yo no soy tan mayor. Una niñita. Claro. Sí, sí. Una niña precocha. Como diría Charitín. Yo estaba muy pequeña. No, pero trabajábamos juntas y entonces Milton tenía que hacer un comercial en vivo. Yo andaba con un vestidito como de lo más gracioso ese día. Y Milton andaba desgreñado, en chancleta, con su t-shirt, como siempre. Que él andaba siempre así. Y Milton era así. Y me dijo, ven, vamos para el camerino para que te maquillen. Y tú me tienes que decir esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y me escribió la dirección en una chuleta, en una cartulina. Y yo me senté de lo más bonita. Y hice mi cosa perfecta, de arriba abajo. Y leí mi cosa y lo pusieron en el aire. Y la compañía que le pagaba el talento a él me llamó a mí para darme el talento a mí. Ahí mismo. Para pagarme, y dijo Milton, ah, pero te la comiste. Y por ahí comenzó la cosa, como quien no quiere la cosa. Siguiendo, yo trabajaba todavía lo mismo, pero fue como de una manera casual, espontánea. Y yo hacía comedias con Cecilia y ese grupo en el show del mediodía. Yo una muchachita. O sea, a mí me gustó siempre incursionar en la actuación también. Teatro. Teatro, yo he hecho mucho teatro. ¿Cómo fue tu relación con Cecilia García? Es. Oh, bueno, sí, es. Esa es una de mis tutoras. Sí. Lo que es socorro castellano. Yo tuve la dicha y la bendición de tener gente a mi lado que me apreciaban y que eran buenos profesionales, son. Y me llevaron de la mano dándome consejos buenos. Y me daban boche. Eso no se hace así por esto y esto y esto y esto. Tú tienes que hacerlo de tal manera. Tienes que manejarte de tal forma esto. Y estamos hablando de figuras con cabeza. ¿Cuánto ganabas tú en esa época? Dos pesos. No, mi primer sueldo fue de doscientos pesos. Doscientos pesos mensuales. Pero eso fue mensuales. ¿A cuadro ya? ¿A cuadro? ¿Cuando ya estabas a cuadro? ¿Cómo a cuadro? No, ya estabas de... ¿Cuando ya eras presentadora? ¿Cuando ya eras presentadora? Sabro Joe. Que no hay quien lo pare. Decían. Hasta que paró. ¿Quiénes estaban ahí en ese programa? Oh, Yuli Carlos. Soy la Luna. No, Soy la no. Soy la sequedón. Estaba todo el equipo de comedia que era del show del mediodía y se fue para allá. Cuquín, Felipe. Ahí es que arranca Tania Baez. Ahí es la que estaba Cecilia en Facetas. El programa de Cecilia García. Buenísimo. Producido por Guillermo Cordero, ¿no? Sí, sí. No, aquello era. Ahí es que surge Nani Peña. En ese programa de Cecilia en Facetas. Que yo me acuerdo, haciendo una anécdota rápida, que un día saliendo Cecilia de Reintel, en esa época Reintel, no era Antena Latina, ahí al lado de la lotería, había un tipo que se llamaba Fremio el Loco, que todo el mundo lo conocía, que lavaba carro. Y él le había lavado el carro a Cecilia y Cecilia iba con los dos niños, con Atuaicito y con Luis Miguel, chiquitos, de la mano. Y Fremio le dice, Cecilia, te lavé el carro. Dame dinero, que tú eres la mujer de Atuaí. Y dice Cecilia, di que la ex. Y espérate. Y dice Fremio, di que, pero lo amaste. Mira, dos niños ahí. Dos niños. Ay, ella se devolvió y le dio 20. Y si hubiera tenido la mamá. Claro, eso fue de morirse ese cuento de Fremio el Loco. Siguiendo toda tu trayectoria, fuiste muy afortunada. Sí, sí, sí. Por el espacio y tiempo en el que tú fuiste desarrollándote. Pero claro que sí, yo le doy gracias a Dios todos los días por eso. Tuviste al lado tuyo, más allá de la cuestión familiar, obviemos eso. Exacto, exacto. Pero tuviste al lado. Y eres más exigente conmigo. Freddy Vera no me sacaba el guante. Tuviste al lado, no solamente a Don Freddy. O sea, tuviste a grandes actores, a grandes productores, a grandes creativos, a grandes personalidades de la televisión dominicana de esos años. Para que lo sepas. O sea, no era de lejos que los tenías. O sea, era ahí. Qué afortunada porque aprendiste de ellos. O sea, ellos te contagiaban de algo. Exacto. Y me imagino yo que tú tratabas de absorber todo lo posible de estos grandes talentos que tenía, que son irrepetibles en la República Dominicana. Irrepetibles, son únicos. Yo no creo que vuelva a haber un Boruga, no creo que vuelva a haber un Freddy, no creo que vuelva a haber un Núñez del Risco. Yo no lo creo. Ni mejores ni peores. Exacto. Yo no creo que lo haya. Ya a la distancia, ¿qué te sirvió para que ahora todavía puedas seguir siendo esa Ivonne? No solamente en lo profesional que aprendiste, sino porque yo creo que también veías la humanidad de esas grandes personalidades. ¿Qué te sirve todavía ahora y qué aplicas ahora mismo después de tanto tiempo? Bueno, mira, muchas cosas que incluso durante el tiempo que ha transcurrido también uno las va desmenuzando y poniendo como en la balanza de una mejor manera. Porque hay momentos en los cuales, por ejemplo, yo recibía una llamada a la atención por alguna situación. Yo comencé muy joven y había veces que yo quería irme de bonche, pero tenía que irme a trabajar. Y a veces me inventaba de que estaba enferma. Y después me venía en otro sitio y dije, ahí vimos a fulana. Y lo digo ahora como con una risita, pero le doy las gracias a la disciplina de trabajo que me enseñaron. La disciplina de vida. Y de poder ayudar, de poder ayudar, de poder ayudar, de poder ser solidario con cualquiera en cualquier momento. De tú dejar de hacer cualquier cosa e irte y sentarte 12 horas en un telemaratón. Como lo que hacíamos antes, de los telemaratones. Que el último gran telemaratón que se hizo aquí fue cuando el terremoto de Haití, ¿recuerdas? Sí, 2010. Que eso fue, yo creo que fue el último telemaratón grande que se hizo aquí para recaudar. Sí, 2010. Tú estabas ahí y sentimos el piso que se movió. Y vimos después, bueno, no salimos al aire, estábamos listas para salir al aire, que era a las 7 el programa. Y Alicia estaba preparando lo del informe. Y ahí comienzan a llegar las informaciones, las cosas, el juidero. Y hablaron de un tsunami y yo vivía en Arroyo Hondo. Tú sabes que Antena Latina está pegado del malecón. Yo dije, bueno, señores, yo voy para mi casa. Y arranqué Lincoln para arriba. Yo dije, el mar no me alcanzará. Y llegué rápido a mi casa, sí. Y bueno, vamos a quedarnos ahí en el mismo Canal 7. Esa etapa de Sabro Show, porque si tú dices que tú te fuiste ahí, ¿verdad? Yo recuerdo que estabas ahí en esa época de la Guerra de la Papeleta. Fue tu primera oportunidad entonces como presentadora, ¿verdad? Sí, ya como yo, yo, como Ivón. Exacto, fue ahí en Sabro Show. Ahí en Sabro Show y de ahí en adelante, pues si quieres muchas otras cosas más. Esa etapa del Canal 7, no solamente tuya, sino viéndolo a nivel general de los programas que se dieron, que se produjeron y todo eso. ¿Cómo tú la podrías describir? Porque yo diría que en términos, uno podría pensar que es un fracaso de algún momento. Digo, porque cerraron el canal, porque... Por los líos de Lionel Almonte. Exactamente. Pero no fue por la capacidad de los artistas que estaban. Exactamente. Yo diría, no, yo digo por el fondeo. Ok. Uno puede decir que un fracaso, pero para mí sería, yo diría que fue un fracaso luminoso. Porque es que ahí se dieron cosas de gran calidad. Claro. Por ejemplo, yo pienso que hay cuquín ahí, el programa con cuquín, por ejemplo. Con cuquín comenzó ahí. Fue una cosa impresionante, ¿no? Sí, señor. El mismo Sabro Show tenía su propio aire respecto al show de mediodía. Fue la única competencia del show del mediodía en toda la vida. El show del mediodía no había tenido competencia. Entonces, ¿cómo tú ves esa etapa ahí del Canal 7? De crecimiento total a nivel profesional. O sea, yo ahí aprendí mucho más. Aprendí más cosas. Estaba rodeada de amigos, de amigas, pero también de ese mismo grupo de gente disciplinada y con una capacidad de trabajo que era 24-7 y no había tutía, como decimos. Entonces, ahí también entre amigos, porque Tania y yo crecimos como quien dice, juntas. Y Tania estaba ahí. Ahí viene la boda de Tania con Carlos Alfredo. Cecilia tenía lo de facetas. Surgieron cosas muy chulas. Julie Carlos, con quien aprendí muchísimo también. Una gran profesional de la comunicación. En el momento en que estaba primero en el show del mediodía. Sí. Y se fue para allá. Entonces, luego que se derrumba todo aquello a nivel económico. Exacto. Porque eso tenía que ver con lo político. Cuando Jorge Blanco, en ese momento, que estaba Leónel Almonte, en la dirección de esta cosa, se derrumba todo aquel aparataje. Y entonces, yo vuelvo a Colorvisión un tiempo después. Entonces, comienzo a trabajar en un programa que se llamaba La Clave de la Alegría. Que era el horario que tuvo el calientísimo. Y de ahí entonces es que me llama mi tío Freddy. Y me dice para ser yo la reportera de Punto Final. Cuando Punto Final arranca. ¿Qué programa ese? Punto Final era... Ahí fue... Ese fue mi... Sí, esa fue mi graduación de máster y todo. En la televisión. Y fue una década. Yo lo sigo buscando en YouTube esos programas. Ay, yo me veo jovencita con ese pelo largo, muñeca. Mírame ahora. Ese pelo negro tuyo, lindísima. Ese pelo negro, sí. Pero eras todavía joventud linda. Ay, si tú lo dices. Yo recuerdo que yo... No, yo lo veo. Yo sí lo sigo viendo. No, yo sé. Te veía ahí con esos vestidos, con cosas aquí al estilo Madonna y cosas. Porque eso fue en los 90. En los 90. El que no se hacía la bombita y se desgreñaba. No estaba en nada. Con Yana, que esa es mi hermana. Una gran amiga y una gran persona. Pero un gran programa ese. Sí, buenísimo, buenísimo. Yo recuerdo que, punto final, yo no me lo perdía solamente para verte. ¿Es verdad? Sí, ese rostro tuyo era hipnótico para mí. Mira, ese peinadito que tú te hacías así, los ojos tan bello que tienes. Ay, qué bello. Se me parecía mucho a la protagonista de la película Full Fission. Ah, Uma Thurman. Ah, Uma Thurman. Uma Thurman. Ay, gracias hijo por la comparación. Además de que ella me encanta como actriz. No, ahora te voy a decir una cosa. O sea, en ese momento, ese sentimiento seguro que no era mío nada más. O sea, tú eras una o en ese momento eras casi un sex symbol de la televisión dominicana. Cuando hicimos la primera revista uno, que yo salí, mi papá andaba con la revista bajo el brazo. Mira, esa es mi hija. Esa no es fulana la hija de fulanito que parece un hipopótamo lírico. Así era que decir. Entonces, mira, ahora que con el asunto este del Me Too y de las denuncias que se están haciendo, ¿tuviste alguna situación incómoda en ese entonces? ¿En dónde? Trabajando en la televisión en ese entonces. ¿Alguna situación incómoda con algún productor, con alguien que se quiso pasar contigo? ¿Pasar conmigo? Bueno, de pasarse sí hubo gente que en algún momento, aunque esa protección que la gente veía de que yo era la sobrina de Freddy, ponía también una barrera. Una barrera. Además de que yo estuve casada por muchos años. En esa época yo tuve, bueno, yo tuve casi 17 años de matrimonio con Peggy Guzmán, director de cine, director de fotografía, un gran artista del lente. Y tuve una relación de muchos años de matrimonio. Y ya, bueno, después vino un divorcio, amistoso, chévere, él es una gran persona. Y, pero eso también frenaba, pero sí hubo gente que, que medio se, se medio, querían pasar, pero no. Pero no, no tuve como ese asunto de acoso, ni de, ni de acoso sexual, ni de cosas de esas desagradables. Gracias a Dios que no. Sí tuve un inconveniente a nivel profesional, en un momento dado, que fue un escándalo que salió en los periódicos y de todo, con Roberto Ángel Salcedo. ¿Qué pasó? Años después, cuando yo estaba en Perdón de la Hora. Digo, somos amigos y se hicieron las pases y todo, pero hubo como un impase ahí. Cuando, cuando terminó esa etapa de Perdón de la Hora, comienza un año, y en un momento dado nos mandan a llamar de la oficina de administración y me dicen, bueno, pues mira, fírmate esta carta aquí, diciendo que tú estás renunciando. Digo yo, pero eso no se hace así. Porque si ustedes quieren prescindir de mis servicios y del servicio de otros, perfecto, no hay problema, no es obligado. Ahora yo no estoy renunciando. Claro. A mí hay que darme mis prestaciones, porque ustedes me están dejando con una mano adelante y otra atrás, y sin trabajo, eso fue antes de grandiosa. Entonces, ahí sí hubo, espérate un momentico, vamos a hablar. Hubo quienes firmaron la carta por temores, no sé de qué índole. No sé de qué índole, pero yo no lo hice. Y entonces, ahí hubo como un malestarcito, ¿verdad? Y después, con el tiempo, eso se solucionó, y después Robertico me invitó a su programa y me regaló un gramo de rosas precioso, y somos amigos y no queremos mucho. Pero me tuvieron que pagar mis prestaciones. Bueno, menos malo. Sí, no, 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 claro que había que cumplir, había que cumplir. Yo voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el medio, pero ya entrando en confianza, ¿verdad? Y a propósito de tus 12 años. Cuidado con la confianza. Y a propósito de tus 12 años en INAPA, una institución pública. Tu primo, Hugo Veras, con el cual tienes una amistad y un acercamiento. Ese es mi hermanito. Y un amor y una confianza absoluta, ¿verdad? Para que sepa. Cuando él decide formar parte de este tren gubernamental, ¿no se te prendió a ti un bombillito? Le dijiste, ven acá, mira tú eres un muchacho bien, con tus carros, tu programa de televisión, la gente te quiere, porque yo reconozco que Hugo, con su programa de televisión... Sí, él tiene mucho carisma. Tenía mucha empatía con los popi y con los guaguaguas, le caía muy bien. ¿Qué cosa es esa de los popi y los guaguaguas? A mí me molesta. Pero bueno, para decirte... Tú eras jevita antes. Que yo nunca he sido ni popi ni guaguaguá, yo me siento con los tigres. Pero tú eres jevita. Yo me sento, claro, pero yo me sentaba con los tigres en telemicro, cuando mi programa Buenas Noches, Ivón, a tomarme una cerveza, pico de botella, senta en un blog. Guaguaguá. Allá atrás, en tramulla. Porque el que no tiene a los guaguaguas de amigo, listo, sigue. No, pero sobre todo que sea natural, sobre todo que sea, no por conveniencia, pero bueno. No, pero está bien. Entonces, cuando pasa esto con Hugo y que decide de alguna manera dejar la televisión para pasar a ser parte, funcionario, porque él sí era un funcionario... Pero él no dejó su programa de radio. Bueno, me refiero a que dedicó más tiempo, empezó a hacer más, dedicarse a todo lo que tenía que ver con la alcaldía primero, con Carolina, etcétera, etcétera. Sí, sí, como secretario de la alcaldía. Y ahora después con el Intran y demás. Cuando pasa todo esto, todo este evento con Hugo en el Intran, ¿qué tú haces? O sea, ¿tú lo abordaste? ¿Qué te dice él? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo está él? ¿Qué es lo que está en su cabeza de él? Yo no lo voy a contar todo. Bueno, lo que nos quieras compartir aquí en el Intran y demás de la Quinta Pata. Obviamente que no. Claro que lo llamé y claro que le dije todo mi apoyo contigo. Te apoyo incondicionalmente, porque yo te conozco. Y yo lo conozco. Yo tengo fotos de yo cargado, o sea, yo teenager cargando a Hugo Marino acabado de nacer. Y yo lo conozco. Luego conversamos y yo sé, lo único que te puedo, o que les puedo decir públicamente, es que yo sé, y se van a acordar de mí, y guarden esta grabación, aunque esto se queda ya en YouTube, que las cosas se van a aclarar y mucha gente va a tener que lavarse la boca. Porque ya hay muchas cosas que están claras, pero no han salido ahora por el proceso electoral en el que estamos. Interesante. Eso es lo único que yo le puedo decir. Yo siempre he tenido mis sospechas aquí, y creo que lo hemos discutido, de que Hugo quedó en el medio de intereses. Él fue muy, 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 ¿cómo te digo? No estoy hablando de que la gente cuando tiene responsabilidades no las tenga que asumir. Ojo con eso. Pero hay responsabilidades que asumir, pero hay otras que no, y que no son de él. Y que se las cargaron a él. Exactamente. Sí. O sea, que va a llegar un momento en que Hugo va a... Completamente. A decir, miren. Y esa responsabilidad lo llevaron a cometer errores a nivel de... Claro que sí. De procedimiento y manejo de su imagen. Muy aéreo, exactamente. Y se dejó manipular con gente que tiene puela de este tamaño. Oigan, bien, señores. Esto que nos está diciendo, Ivonne, es muy importante y muy interesante. Y es así. O sea, Hugo Veras está esperando a que pasen las elecciones. Yo sé que sí. A que pasen las elecciones. Mira, no lo está diciendo a fuerte, confiable, confiable. Eso es lo que yo estoy diciendo, yo responsablemente. Y está esperando, claro. Confía en él desde el primer momento. Y a partir de ahí, en lo que me he enterado y lo que sé, muy a grosso modo, porque he conversado con él, pero no tengo por qué decir lo que hablamos. Claro. Ni mucho menos. Ni aunque tuviese la autorización. Mejor que lo diga él. Ahora, en base a eso, lo digo responsablemente, porque sigo creyendo en él y confío en él. O sea, que se viene una bomba después de las elecciones. Oigan, señores, en La Quinta Pata, se viene una bomba por parte de Hugo Veras con respecto a todo lo que tuvo que ver con el local. Muy interesante. Qué bueno. Hugo, a ver, él está obligado, Blara. Está obligado. Está obligado. Está obligado porque Hugo fue una persona, no solamente de su apellido, sino por él propio. Mucha gente le tiene cariño a Hugo. Mucha gente se vio decepcionada con esta acción. Y si él sabe que fue engañado en su buena fe, como él mismo lo dijo, él... Y a mí me convirtió. Él tiene que hablar. ¿Tiene que hablar? Él tiene que hablar. No, en su momento. Nosotros hemos analizado aquí, por ejemplo... Pero Mario no le saca el guante a Hugo. Mario, bueno... Cuidado si no vino por eso. A nosotros no... No, hombre, no. Ese no vino por charlatán. Un abrazo a Mario. Ay, ay, espérate, espérate, espérate. Mario, hombre, serio, pero... Nosotros claramente hemos hablado aquí de que Hugo estuvo en... Se quedó en medio de dos intereses. Los intereses de la facción de Hipólito Mejía y los intereses de Luis Abinader. Yo eso no lo sé. Bueno, es que la política se maneja aquí así. Y yo a Robertico le advertí. Mira, viene la campaña, pana. Cuando lo nombraron en... ¿En dónde fue que lo nombraron? En Propep. Mira, viene la campaña. Y a todos los funcionarios en campaña hacen una... Hay un hombre con un maletín vacío que pasa por las instituciones a recolectar dinero para la campaña. Conchole, yo nunca lo he visto. No, a recolectar dinero para la campaña. Y todos los funcionarios tienen que hacer cosas. Hacer cosas. No, porque no de su bolsillo. Tienen que hacer cosas para recolectar la campaña. O dejar que pasen cosas. Dejar que pasen cosas. Y a Robertico le decía yo... Cuidado. Cuidado. Y mira, Hugo Veras... Y Robertico también es un muchacho, mira. Que lo que más tiene es que es trabajador hasta la tapa. Yo lo digo porque estoy... O sea, nosotros estamos cansados de ver cómo figuras del entretenimiento, que son figuras que le... Entretenimiento, que le llevan un poco de paz y alegría al dominicano. Coño, de repente se meten en política y ahí... Mira, yo le pregunté... Cuando Hugo comenzó a trabajar como director de comunicaciones del Mirex con Miguel Vargas. Sí, sí. ¿Recuerdan? Sí, sí, claro. Exactamente. Bueno, es Miguel que lo lleva para allá y luego él se postula como para la sindicatura. Postulación que luego la retira y se quita por asuntos de él con Miguel Vargas o con el partido, no sé. Porque yo... Pero yo sí le pregunté. Y tú piensas seguir, o sea, ¿te interesa realmente seguir con tu carrera política? Y me dijo, sí, a mí me gusta. A él le gusta. Y qué bueno. Sí. Pero dentro de lo que te gusta, también pasan cosas a donde tú con lo... A donde vas a clave. A donde vas a darte con piedras duro en los deditos. Claro que sí. Aunque no sea que tú pusiste la piedra. Te vas a dar y te van a dar. Y te van a dar. Debe escucharte. Y te van a tirar piedras porque al árbol que da fruto le tiran piedras. Debe escucharte. Sí, sí. Y tú con 12 años en el estado que has visto muchas cosas. Sí, yo he visto, no, no, tanto, pero yo es mejor calladito, uno se ve más bonito. Yvonne, tú tienes muchos años fuera de televisión, de los medios tradicionales. Sí, tengo varios años. A excepción de la radio, porque estuviste en una etapa donde compartimos inclusive, esto no tiene nombre, por allá, por el 2010, entre 2010 y 2013, me parece. Con Colombo, con Cavada. Con Colombo, Cavada. Milagros Germán. Exactamente. A Neudy estaba en la producción. A Neudy era el productor. Exacto, yo estaba en los controles. Y en la segunda etapa, entonces pasé yo a la producción. Hasta, bueno, hasta el año pasado. El punto es que yo quiero que tú me digas qué piensas de estos medios, porque la cosa ha evolucionado demasiado. O involucionado, no sé. No sé cuál es tu perspectiva. ¿Cómo tú ves esta vaina? Mira, ¿cómo te explico que tú me entiendas? O sea, como dice Maridalia, hay cosas que han involucionado, como la televisión tradicional. O más bien, se ha quedado estancado, para mí, a mi entender. Respeto el trabajo profesional que hacen determinadas figuras, con experiencia, con trayectoria, con preparación, con cabeza pensante. Pero yo confío y creo fielmente y ciegamente que los medios como YouTube y como lo que son las redes es lo que está abarcando el gusto popular en todos los aspectos en estos momentos a nivel mundial. O sea, me consta. Y voy a volver. I'm back. I'll be back. I'll be back, exacto. Mejor dicho, I'll be back. Pero me parece que la televisión también aquí necesita un remedión si es que va a seguir existiendo. Porque aquí hay muchos disparates. Y mucha gente que dicen, ay, gas. Y entre paréntesis. Y bayonesa. Sí, bayonesa. Y al algalto. No, eso parece un personaje de Cecilia García. No, es un personaje en base a la realidad. Con doctoras y presentadoras. Eso es lo grande, pero que yo, yo, señor, en INAPA, ay, Dios. En INAPA yo escuché a una persona hace mucho tiempo, en la otra gestión, decir aguedusto. Y trabajaba allá. Y leía la palabra acueducto todos los días. Y ella decía, aguedusto. Y era directora de un departamento. Entonces, eso existe, papá. Eso no es. Todos esos personajes que tú ves, que sacan Cuquín y Felipe, es de lo popular. Es de cómo habla la gente. Una realidad es un reflejo. Pero a mí me tocó entrevistar a una señora una vez en El Gordo de la Semana. Que cuando hacíamos El Gordo de la Semana, que eso era un maratón de ocho horas. Cuando Freddy Vera se iba de viaje. Que comenzábamos a las doce del día y salíamos de ya a las ocho de la noche. Yagna y yo, ya así como que no queríamos ver ni gente, ni hablar con la vida. Exaustas. Nada. Y hubo una señora que ganó no sé qué premio. Y yo le dije, ¿y de dónde es usted? Y dijo, ella de Costuí. Digo, yo no me diga. Y Freddy Vera, cuando iba a despedir un programa una noche con un joven que estaba súper pegado en el apogeo de su carrera. Le dijo, bueno, pues para finalizar El Gordo de la Semana, un mensaje a la juventud. Y él dijo, eso va y todo está bien. Y dijo él, buenas noches. Y se fue. De color visión. O sea, es así. Y eso existe. Entonces, eso pasa mucho. En la televisión dominicana, lamentablemente. En la radio. Yo oigo gente hablando en la radio que a mí me da un mareo. Y hay algunos, algunas plataformas. O yo no sé si eso es que esté de moda ahora. De que lo que está de moda parece que es de mujeres que se matan una con otra y se insultan. El morbo y el pleito. El morbo y que yo te saqué los trapitos al sol y que quién le quitó el marido a fulana. ¿Y qué aporta eso a la sociedad? Hablando de Don Freddy, he escuchado varias veces en varias entrevistas defender que ningún ser humano es perfecto. No, nadie. Estás consciente y yo te he escuchado decir mucho. Totalmente. Todos tenemos defectos. Eso nos hace parte del ser humano. Porque si no tuvieras defectos serías una divinidad. Y eso solamente lo tiene Dios, ¿no? Para los que creen. Si bien es cierto que Don Freddy tenía muchas virtudes, ¿no? Tanto personales como profesionales. Tú que estuviste muy de cerca con tu tío, 24, 7, durante muchos años, 10 años o 11 que duraste. Trabajando. Pero él era mi niñero en España cuando se fue huyendo, cuando la revolución de abril. Yo nací en Madrid cuando mi papá estudiaba psiquiatría allá. Y el niñero mío era él. Si hay alguien que conoce y nos puede decir claramente cómo era Don Freddy, eres tú. Sí. A Don Freddy lo han puesto como lo perfecto. ¿Qué? No digo que... O sea, me refiero al ejemplo que debe de seguir Don Freddy o lo que fue Don Freddy fuera y dentro del estudio. Él tenía muchísimos defectos. Entonces, mi pregunta es esa. O sea, ¿cuáles defectos tenía Don Freddy? Él tenía defectos. Porque no podía haber sido un hombre perfecto. No, imposible. Yo creo que tenía también esas sombras que a lo mejor la gente en su mayoría no conoce. No conoce. Y a mí me gustaría saber qué sombras realmente y profundas tenía Don Freddy. Porque finalmente es un ser humano. Profunda. Pero también tú quieres que su sobrina lo acabe. De la más profunda yo no te puedo decir. ¿Quieres que lo acabe aquí? Marbarazo. ¿Es su sobrina? No, no, no. Somos la quinta pata. Y estaba en buenos términos con su tío. Lo que estoy diciendo es que como tú mucho lo has dicho, hay que hablarle con la verdad a la gente. Pero claro. Y esa es la verdad. Ahora, la gente no es tonta. Pero la gente no es tonta, Charro. La gente sabe que por más que le quieran pintar a una persona como lo más santo, eso no existe. Eso no existe. Yo creo que hasta la madre Teresa tenía defectos. También estoy de acuerdo. Y para mí eso era un ser excepcional. Y yo no soy religiosa, o sea, como ser humano. Entonces, claro que tenía defectos. Y hacía su rabieta y a veces tenía que echarse para atrás en el aire y pedir disculpas porque dijo una cosa sobre una persona que no era. Porque tenía exabruptos. Claro. A veces muy, muy marcados. ¿Tú entiendes? En fin, o sea, tenía su forma de ser complicada. ¿Le era difícil o fácil pedir perdón? Depende. ¿Reconocer sus errores en privado? No hablo de la televisión, sino... Depende a quién, cómo y a dónde. Ok. O sea, porque él tenía su orgullo y su ego. Bien. Yo siempre, yo siempre, a propósito de la película que salió la película de la vida de Freddy, que nos pareció que fue una película muy maniquei. Bueno, maniquei. Y para nada la altura de la figura de Freddy. Bueno, pero Giancarlo la hizo en base a lo que él quería... Fue una geografía que hizo eso. Él quería mostrar de su papá. Él quería mostrar eso de su papá. Ya, claro. Sí. Eso es, no me lo ataje al otro primo. No, el problema es que ustedes como familia de Freddy deben estar conscientes de que Freddy pertenece a todo. No, 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 claro, eso sí. No hubiera querido eso. Él es un patrimonio nacional. Exacto, claro. Él es un patrimonio nacional. Lamentablemente se le fue de las manos a la familia. Sí, no, y yo estoy consciente de eso. Yo creo que presentar a Freddy como una persona que es casi un santo en la película, me parece que es una falta a la misma sinceridad que Freddy siempre mostró. Porque es que los defectos de Freddy, uno más o menos lo sabía, porque es que él no hacía mucho para esconderlo. Él no lo disimulaba. Él no lo disimulaba, ¿eh? Él no lo disimulaba, para nada. Él no hacía mucho para esconderlo. Y cuando tú lo veías llorar, era de verdad, ¿eh? Eso no era un show. Sí, sí, sí. Pero cuando tú lo veías botando chilpa, no te le acercara mucho, porque tú cogías un fuetazo también, de paso, ¿tú entiendes? Porque era de verdad, él era muy orgánico. Sí. Y orgánico eran los personajes que hacía. Por ejemplo, cuando él estaba así con el gobierno, él se vestía de morrobel. Ya tú sabes. ¿Me entendiste? Pero claro, para... Un perro. Y más morrobelera. Un perro. La sociedad y la política están llenas de morrobeles. Y de morrobelas. Claro. Hay una morrovela por ahí, que no voy a decir el nombre por respeto, pero es una maravilla. Yo sé cuál. Yo quiero saber cuál. Pues no sé. Mira, ¿qué sentiste cuando hubo toda una... Bueno, sí, se hicieron muchas noticias sobre eso de personas que estaban comparando la influencia de Santiago Matías con la influencia de Freddy Verascoico? Eso dan ganas de llorar. Bueno, a mí me hicieron una entrevista. Y eso porque tú estás poniendo el tema, ¿eh? Después dicen que uno está queriendo buscar a Viu. No es para nada, ¿eh? No somos iguales. Pero quédate en la influencia. La influencia. La influencia no es la parte intelectual, ni artística, porque evidentemente eso... No, no, no. Obviamente que, por favor. No, no. O sea, a cualquiera se le funde el cráneo. Oye, lo que yo dije. Santiago Matías no le llega ni a la punta de la uña de la mugre que tenía Freddy Verascoico. No le llega ahí. Ni ahí le llega. Pero ni yo lo hubiera dicho así. Ni Giancarlo lo hubiese dicho así. Exacto, no. A nivel de influencia, estamos en un tiempo diferente. O sea, quizás si Freddy Veras hubiera estado en la época de los youtubers... Uf, no, fenómeno. Un fenómeno. O sea... Él era youtuber. Bueno, pero ¿cuándo? No, el alcance... Bueno, él era un youtuber de esa época. Sí, exactamente. Es lo que te digo. Corazón de youtuber. Él era un youtuber de esa época, donde no había youtuber. Ahora, si lo hubieran puesto en esta época con un youtuber en la mano, Santiago hubiera quedado como un pellico de ñoco al lado de él. Con el respeto que me merece Santiago Matías, que él conte en acta, porque es un tipo trabajador. Sí. Es un tipo que ha sabido manejarse de una manera muy inteligente, porque el bruto no es. Para nada. Para nada. Para llegar ahí no se puede... No, se puede ser bruto. Una cosa son tus luces intelectuales. No se puede ser bruto. Y otra cosa es tu inteligencia práctica. Audacia. Yo le pondría audacia. Audacia. Sí, sí, sí. Ha sido audaz. Pero dale inteligencia también. Astuto, audaz, trabajador, enfocado. O sea, él tiene cantidad de cualidades. Digo, yo no lo conozco, nunca lo he visto personalmente. Incluso con la entrevista que me hizo José Peguero una vez en su programa, de las exclusivas, José, dentro de todo lo que se estaba conversando, me pregunta que qué yo pensaba de comparar a este señor con Freddy Vera, yo dije, pero del cielo a la tierra, o sea, no es. Y se quiso armar un reperpero, el cual yo no contesté nunca. Hasta que yo había ido, dije, a pedirle trabajo, dije, por WhatsApp. Digo, y a quién se le ocurre pedir trabajo por un WhatsApp. Porque ni con una gente que yo conozca, ni a una gente que yo conozca, que yo necesite trabajar, le pido trabajo a través de un WhatsApp, yo le pido una reunión. Mira, ¿cuándo puedo verte, fulano? Vamos a conversar. Me puedes recibir, y entonces en persona se hablan las cosas, o sea, hasta por lógica. Pero lo comento ahora, porque no me parece comparable la cosa, pero a nivel de influencia, bueno. En este caso, este muchacho es muy influenciable en los YouTube, y Freddy Vera lo fue en su momento, hasta el 2010. Mira, ¿qué te pareció a ti la irrupción de un programa como Los Dueños del Circo, en su momento? Ay, Dios. Rompieron esquema. Vamos. Tú eras parte de sus posibles víctimas. Sí, yo, posible, yo fui víctima. Hablamos de 355 veces por mencionar. Porque los artistas aquí, vamos, hay que ser sinceros en esto, los artistas dominicanos en esa época, tenían unos programas de farándulas que eran, de verdad, eran muy, muy nobles con ellos. Sí, muy light. Entonces, fulanita cantó tal cosa y qué linda. Sí, exacto. Y tú veías los programas. Como soy la Pueyo, mi amiga, y Reyes Guzmán en esa época. Allá, muy light. Muy light. Entonces, tú veías los programas de Univision, los programas de México, de farándulas, que eran agresivísimos. Y los españoles. Ajá. Y los españoles también. Y los españoles son terribles. Entonces, cuando vino este programa Los Dueños del Circo, cuéntanos. Rompieron esquemas, pero llegaron a faltar al respeto a gente. Y por eso, las demandas. El mismo Enrique Crespo lo ha dicho. Que a través de los años, ellos supieron cómo manejar un poquito mejor. Y bajaron la guardia un poquito en ese aspecto, porque recibieron demandas bien puestas. De parte de personas con las cuales ellos se metieron en cosas personales. Pero ya a un nivel ya irrespetuoso. No te puedo poner ejemplo ahora mismo, porque no me acuerdo. Pero incluso cuando yo tenía el programa Buenas Noches, Ivón. Que tú también, tú tenías ahí. Había un personaje. Felipe Acosta, que en Paz Descanse. Sí, sí. Él murió hace algunos dos, tres o cuatro años. Sí, pero ahí ustedes metían cosas también. Sí, porque era un programa a las once de la noche. Los domingos a las once de la noche. O sea, eso no era espinquilandia. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Él era un actor de teatro. Se transformaba como mujer. Rompí esquemas con ese personaje en el programa. Habían temas fuertes. A veces de sexo, de cosas. Pero no vulgares. Porque yo llevaba profesionales para hablar de temas importantes. Incluso educativos. Porque aquí hay una gran falta de información con respecto a muchos temas. Pero en ese tiempo, yo me acuerdo que los muchachos, que también estaban en el mismo telemicro. Yo trabajé ahí tres años. Después me fui a Colorvisión con el mismo programa. Y yo me acuerdo que una vez llegaron a decir que este muchacho consumía sustancias. Ah, sí, yo me acuerdo, sí. Y entonces, ahí yo fui a donde el señor Gómez Díaz. Le dije, no, espérese un momentico. Vamos a hablar en serio. Porque esto no es así. Y esto ya son inventos para destruir incluso a una persona que está aquí trabajando con nosotros. Le dije, y ahora mismo, en este momento, usted mismo, llévenos a todo nuestro equipo, al laboratorio que usted quiera para hacernos una prueba. Y le vamos a poner una demanda. Y ahí Gómez Díaz los agarró y los suspendió por dos semanas. ¿Por eso los suspendió? El programa. O sea, cosa que le agradeceré siempre porque me dio mi lugar. Sí. Y siempre me respetó. Gómez Díaz siempre fue un hombre muy respetuoso con mi persona y con mi trabajo. En el tiempo que yo estuve en telemicro. Y siempre lo diré en voz alta porque así fue. Y hay que saber ser agradecido. Yo digo que la gente que no es agradecida no sirve para nada. No, no, eso es así. No es gente. Y yo se lo agradeceré siempre. Y me hizo valer mi posición. Y entonces, a partir de esa llamada de atención fuerte de parte de él, los muchachos bajaron la guardia. Tanto con nosotros como con otras figuras como Nicauli de la Mota, a quien también le hicieron la vida imposible. Y Nicauli también le puso demandas duras. Cosas que tuvieron que ir a juicio, que tuvieron que pagar, indemnización. O sea, ellos estuvieron al borde incluso hasta de ser deportados para su país, para Venezuela. Los dos. Pero ya, como que ya, como que ellos lo están cogiendo más chiling. Parece que están produciendo más dinero. Y ya se hicieron dominicanos además. Y ya son dominicanos, se casaron por fin, Elial y David. Se protegieron. No, Crespo se hizo, se naturalizó dominicano. Sí, pero que si están casadas. Están separados, están separados. Creo que no. Ah, se separaron. Vamos a hacer, vamos a hacer un corte un día. Vamos a hacer un corte un día de esa parte de atrás del dueño del circo, para que ellos vean que no es bueno. Creo que está saliendo con Edwin. ¿Con quién? Te está mirando en un espejo. Edwin, yo no sabía. Señores, señores, lo más importante en esta entrevista es que Ivonne vuelve, y vuelve, y vuelve. No, no me diga vuelve, y vuelve, y no. Y vuelve por aquí. Vuelve por aquí, vuelve por aquí, por esta plataforma, señores. Creo que sí. Muchísimas gracias, Ivonne. Gracias a ustedes, yo le he pasado más bien a tú. Gracias. Qué bueno. Me hizo falta Mario. Sí, sí, sí. Ah, se lo perdió él. Ah, no, no, qué bueno que Mario no estuvo. Una hora y media. Ah, sí. ¿Es verdad? Ay, Mario habla demasiado, habla mucho. Sí, es verdad. Mario habla mucho. Pero se lo perdió él. Ay, no. Llévatelo, llévatelo. Gracias.